Hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo un excelente día. El día de hoy con este nuevo desempaquetado de esta Brother DSP es el modelo T510W. Es un modelo que incluye conectividad inalámbrica. Recuerden que les había mencionado, la W nos sugiere esta conectividad inalámbrica. Claro que también la van a poder conectar por cable, por cable USB que viene incluido. Bueno, quiero aprovechar para mencionar un montón de aspectos que me han estado preguntando ustedes en los comentarios de los videos tanto de Brother como de Canon. ¿Por cuál nos decantamos? Siempre nos dicen, ¿cuál me recomiendas más? Bueno, definitivamente yo voy a hacer publicidad a Canon en un video de Brother. Las Canon todavía para mí son la mejor opción en cuanto a calidad y en cuanto a prestaciones. Sin embargo, estas también tienen sus aspectos positivos. Un aspecto positivo es probablemente que comienza a imprimir mucho más antes que las Canon. La Canon le mandas el trabajo y el caché de la impresora pues se tarda un poquito en comenzar a imprimir. Esta es casi de inmediato. Sin embargo, tiene su contra. La Canon es ciertamente un poquito lenta en cuestiones de impresión a color, pero esta es mucho más lenta que la Canon y tienen otros contras que vamos a ir viendo en el video. Pero bueno, vamos a desempaquetar esta. Esta al igual que su hermano mayor, la T710 que tenemos desempaquetada y reseñada en este canal. Esta también pues nos ofrece 13 mil páginas en negro y 5 mil a color. Ya les había yo mencionado, Brother estima estos rendimientos en base a unos estándares propios. Es una norma ISO, pero si lo menciona aquí es una norma propia. Entonces ellos hacen su norma y ellos se evalúan con la misma. La tinta que viene, importante, son botellas como las que ustedes van a comprar de manera comercial, pero como se va a inicializar la impresora, es decir, se van a cargar las mangueras, se va a cargar todo el sistema. Esta les va a rendir un 90, 95 por ciento menos que las que van a comprar ya de manera consecutiva. Este equipo en México ronda los 4 mil 500 pesos mexicanos. Hay más caras, llega hasta 5 mil. Esta, bueno, me parece que se compró por 4 mil 300 y algo. Hay algo importante que mencionarles acerca de estos equipos de esta marca japonesa que son hechos en Filipinas. Bueno, cable, USB, garantías y manuales, guía de inicio rápido que como ya saben ustedes no vamos a ocupar. Nuestro kit de tintas ya también se la saben. Un, dos botellas para el tanque de negro que es el de mayor rendimiento y pues bueno, nuestros tres colores magenta, cian y amarillo. Este equipo, a diferencia del que reseñamos anteriormente, no pesa nada. Este equipo debe de pesar sus 6, 7 kilos. La verdad no lo sentí nada pesado. Algo que les quiero mencionar de los cabezales versus los cabezales de Canon. Este, estos equipos brother utilizan un solo cabezal. Este cabezal va sujeto al, sujeto al carro de transportación, a la barra. Mediante, pues bueno, un sistema complejo, un sistema de, que incluye flexores, que incluye obviamente tornillería, etc. Es un sistema de montaje muy complejo para, eh, para desarmarse. Si este cabezal les falla, o si ustedes alcanzan el tope de, de impresiones y este equipo se bloquea, porque a diferencia de los Canon, cuando un equipo brother se bloquea, solamente te va a imprimir una página en negro. Es decir, va a utilizar demasiada tinta y te va a emplastar toda una hoja. Eso quiere decir que has alcanzado el número permitido o el número límite, digámoslo así, de impresiones permitidas o para lo, para lo que está diseñado, ¿no? Entonces, una vez que pasa eso, no tienes más remedio que cambiar el cabezal. Y para cambiar el cabezal, pues bueno, no lo puedes hacer tú mismo, sino que tienes que acudir a un centro autorizado de servicio, eh, brother. Obviamente pagar el costo del cabezal, que ronda los cien dólares, más la mano de obra. No es algo que puedas hacer tú en la comodidad de tu casa. A diferencia de Canon, los cabezales Canon, los hemos visto ya en mil quinientos, mil setecientos pesos mexicanos. Algo así como setenta y cinco o ochenta dólares y es tan sencillo como retirar el cabezal dañado, desecharlo e instalar el cabezal nuevo. En este caso no, el proceso de cambio de cabezal, que es uno solo para los cuatro colores, es sumamente complejo. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la única diferencia que yo veo respecto al modelo T710W? Bueno, que esta no posee el alimentador automático para lo que es el escáner y la digitalización. Esta es cama plana, el tamaño máximo es A4, un poquito más grande que carta. No digitaliza en oficio, lo tienen que hacer por partes si es que tienen esa necesidad. Y con el alimentador automático, pues bueno, se quitan un poquito ese problema, ¿no? Pero con esta, pues bueno, no hay digitalización en oficio. Bueno, pues vamos a continuar con la inicialización de este equipo. Hay que retirar todas las cintas que tenga el embalaje para poder liberar, en este caso, la bandeja de alimentación de papel. Es una bandeja muy frágil, ¿eh? De hecho, aquí tenemos la bandeja, el alimentador de papel. En esta sí vamos a poder nosotros meter papel tamaño oficio, así como papel A4, ¿no? Para eso, bueno, nos enseña, aquí viene un gráfico grabado en el plástico, donde nos enseña exactamente qué es lo que hay que ajustar. El ajuste lateral es este. Y bueno, la bandeja permite papel tamaño oficio sin ningún problema, así como, pues, papeles fotográficos y otro tipo de papeles ajustando esta hoja. ¿Sí? Entonces, no tiene mayor problema. Esta bandeja, calculamos en un papel de 60 gramos, más o menos, nos debe de soportar 100 hojas aproximadamente. Es una bandeja muy frágil. De hecho, todos los materiales de este equipo se sienten un poco frágiles, así que, bueno, con mucho cuidado, muevan la de esta parte. Para hacer los ajustes hay que hacer presión aquí. Y de este modo podemos nosotros recorrerla. No la intenten forzar porque los engranes están muy, muy suaves, así que presión aquí y movemos. ¿Aquí va? Entonces, ahí cerramos. Vamos, en este momento no vamos a poner, no vamos a poner papel, nos vamos a dedicar nada más a poner lo que es la tinta, que, bueno, ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones. No tiene mayor, mayor complicación. Si la vamos a conectar. Y, bueno, una parte importante, recuerden siempre agitar las tintas, tiene que estar perfectamente. Estas tintas vienen, no vayan a querer ponerlas de forma inmediata. Estas tintas vienen selladas al vacío, así que es importante que ustedes retiren esta tapa, ¿sí? Van a retirar este sello. Recuerden, agiten bien y retiren el sello con el que vienen las botellas, por favor. Mucho cuidado con esto de la tinta. Siempre salpica un poquito. Traten de hacerlo despacio. Mucho cuidado en dónde ponen la tinta. No hay por qué ponerse, no hay por qué estresarse, no hay por qué presionarse. No se vayan a equivocar nunca de color, ¿sí? Porque es muy complejo. De hecho, prácticamente ya lo que les queda es extraer, si se equivocan, de color, que pongan, no sé, el magenta en el ciano o así. Lo único que les va a quedar es, es bastante engorroso. Van a tener que estar metiendo una jeringa y sacando lo más que puedan y nunca va a quedar al 100%. Y, pues bueno, poner la tinta que sí es y tener que aguantar una serie de impresiones, muchas quizás, muy manchadas, entonces tengan mucho cuidado dónde ponen cada color. Esto lo menciono porque sí ha pasado. Tenemos desafortunadamente comentarios en el canal que hemos recibido al respecto. Entonces, no se presionen, háganlo con cuidado. Voy a comenzar con el magenta. Aquí simple y sencillamente coloco. Aquí sí hago algo de presión para que la gravedad nos ayude. Ahora sí, el sistema detecta que ya tiene tinta y nada más nos pide que pulsemos OK. Hay que configurar fecha así como el reloj. En este caso, el reloj lo voy a dejar así. Y ya, eso es todo. Se está inicializando. El proceso de inicialización va a tardar aproximadamente unos ocho minutos. Lo que sigue es instalarla. En la descripción del video te dejo un enlace a la página de Brother para que descargues. Aquí nos va a preguntar si hicimos la carga flecha hacia arriba para el sí. Y ahí está lo que les mencionaba. Siete minutos. En realidad son como ocho. ¿Qué va a tardar? En la descripción de este video vas a encontrar el enlace a la página oficial de Brother donde podrás descargar el controlador para tu sistema operativo ya sea este Windows o Mac inclusive hay para Linux para facilitarte las cosas ya que sí viene con un driver pero viene en una unidad de disco y pues ya en estos momentos es muy raro encontrar equipos con unidad óptica todavía. En un próximo video hablaremos del proceso de instalación mediante cable y también de instalación a tu red inalámbrica. Gracias por haberme acompañado en este video. Espero que te haya servido. que esta información haya sido de utilidad para tomar una mejor decisión de compra. Si este video les fue de utilidad compártanlo en todas sus redes sociales para que llegue a más personas que también pudieran estar necesitando esta información. Por mi parte eso es todo. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.